Bueno, justo estábamos en la sesión, vi que estaban haciendo ingreso de esa nota. Tendremos que leer cuál es el proyecto que se está tratando en la legislatura. Entiendo que si la legislatura lo aprueba, nosotros luego deberíamos adherir. Ahí lo debatiremos. Sería realmente, digamos, vergonzoso en términos de la historia de las luchas del pueblo chubutense, porque no solamente es una cuestión de Esquel, el no a la mina, sino es una lucha que es de toda la cordillera, toda la meseta y la costa incluso adhiere. Lo hemos visto cuando fue la famosa ley de zonificación, el resultado que obtuvo tener esa impericia de no escuchar al pueblo. Y yo creo que este régimen no puede estar por fuera. Pero creo que si adhieren al RIGI no puede estar por fuera de justamente el segmento minero. Entonces mi postura va a ser siempre no a la mina, si a la vida, si al agua. Y si esto viene de la mano, puede llegar a traer muchas bondades en términos comerciales o de inversión tal vez industrial, supongamos, si es que lo llega a generar, pero no. Y sobre todo porque viene de mano de un gobierno nacional que no tiene en vista el bienestar de la gente. No lo tienen, digamos. Todas las medidas que tomó hasta ahora fueron en detrimento del pueblo argentino y mi apoyo no lo tiene, eso ya lo sabe todo el mundo, pero me parece que no es una buena medida. Dicho sea de paso, si la legislatura sí lo decide y votan la mayoría por eso, ellos darán su respuesta al pueblo, yo por lo menos creo que lucho en contra de la minería y entiendo que eso va de la mano del otro. Así que mi postura. Ese acercamiento que se ha dado en estas últimas horas entre el gobierno municipal a partir de la participación de manera activa del intendente Héctor Ingram en el encuentro con el gobernador en la localidad del Maitén. ¿Sabés si hubo algún planteo entre los ejecutivos frente a esta situación? No, eso tendrías que preguntarle directamente al intendente. Ahora que les haya transmitido Ingram al consejo de... No, eso fue una reunión de entiendo que solamente de intendentes, fue una reunión entre el gobernador e intendentes de la cordillera, así que, y si plantearon algún tipo de eso no estoy al tanto, pero invito a que se lo consultes directamente al intendente. ¿La foto habla del acercamiento? ¿Cómo lo dice el concejal Gallardo al trabajo en conjunto? Hasta donde yo sé, no. No, no, una foto es una foto. Digamos, en términos de relación municipio-provincia, la relación que se viene dando en estos meses de gobierno es mucha mejor. Digamos, no es entre cero y uno, hay un abismo, ¿no? Pero bueno, se viene dando una buena relación ahí, en términos de, por lo menos de conversación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.